El 50% del comercio mundial está en servicios según PROMPERÚ. Hay una serie de tratados de libre comercio ya operativos, otros recién firmados como con Guatemala ayer y otros 10 acuerdos comerciales por pactarse el próximo año que favorecen al empresario peruano que se desarrolle en el sector servicios. El gobierno tiene un plan operativo exportador de servicios a los mercados de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Para el 2012 al 2014 el gobierno ha priorizado el apoyo a las empresas de servicios de tecnología e industrias creativas, por ejemplo los creadores de videojuegos con gran demanda en el mundo. También PROMPERÚ anunció más apoyo a las empresas que vendan fuera servicios profesionales en ingeniería y consultorías de negocios y arquitectura. A empresas en servicios culturales como editoriales, asimismo anunció más apoyo a los servicios especializados en salud y laboratorios. También más respaldo a empresas en el rubro reparación y mantenimiento de naves y aeronaves. Dentro de las experiencias exitosas de la oferta de servicios peruanos fuera, estuvo el caso de China Walk, la franquicia peruana más vendida en el mundo en gastronomía. En 2002 nadie la conocía, hoy se vende en siete países. El gerente de China Walk, Rafael Montes de Oca, recomendó a los interesados en exportar franquicias, tener un socio estratégico. Por ejemplo, en su caso, sus mayores éxitos los tiene con socios del mercado inmobiliario que conocen el negocio de los centros comerciales y tienen buena información sobre dónde abrir con éxito más locales de China Walk. El próximo año China Walk abre en Colombia y el 2013 en Argentina. Por otro lado, la oferta de productos audiovisuales peruanos para el exterior está avanzando, pero aún hay retos. Es el caso de la teleserie El Fondo Hay Sitio, la más vista en el Perú, pero a la que le es difícil venderse afuera, según su productor Efraín Aguilar, aquí en el evento, por las diferentes mentalidades en los países. Aún así, no es poco que haya logrado venderse a Bolivia, Ecuador y a la cadena Univision para su público de habla hispana en Estados Unidos. La disciplina gerencial para la producción y la exigencia de actuaciones de calidad no alejan este tipo de producción audiovisual de cualquier otro producto que quiere demostrar ser rentable a nivel local para luego aspirar a mercados afuera. En eso están las 85 empresas que participan en el Perú Service y que aspiran ser competitivas para vender sus servicios al mundo.